Ay, hombre No hay remedio y me dejo querer Cuando me das un apachurón Apachurrame, apachurrame, apachurrame Apachurrame, apachurrame, mi amor Castígame, enloqueceme, sedúceme Pero sin lastimarme el corazón Apachurrame, apachurrame, apachurrame Apachurrame, apachurrame, mi amor Que me estoy volviendo loca Me falta respiración No importa, muerde mi boca Mátame de tu humor Apachurrame, apachurrame, apachurrame Apachurrame, apachurrame, mi amor Castígame, enloqueceme, sedúceme Pero sin lastimarme el corazón Apachurrame, apachurrame, apachurrame Apachurrame, apachurrame, mi amor Que me estoy volviendo loca Me falta respiración No importa, muerde mi boca Mátame de tu humor Apachurrame, apachurrame, apachurrame Apachurrame, apachurrame Apachurrame, apachurrame, apachurrame Apachurrame, apachurrame Apachúrame, apachúrame